Un saludo y un abrazo fuerte a todos nuestros clientes de todo el Valle de Chicama, Casa Grande, Roma y todos sus anexos de partes de Motica Virgen del Carmen. Que este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo sea para reconciliarnos, para entendernos, para ser más tolerantes y para perdonarnos. Y también al mismo tiempo para hacer una evaluación de cómo está nuestra vida espiritual, nuestra vida personal. Para así mejorar y el próximo año tengamos que hacer mejor las cosas, que el próximo año sea para todos un reencuentro con uno mismo y construir un futuro mejor que tanto lo merece Casa Grande y el Valle de Chicama. Es un sincero deseo de sus amigos de Botica Virgen del Carmen. ¡Gracias!